Buenas tardes. Bien, vamos a ir empezando con lo que estamos. Ya pues es la hora. Entonces, habíamos quedado ayer en que para hacer una aproximación mediante el método de mínimos cuadrados para un caso de aproximar mediante un polinomio cuadrático pues tendríamos que resolver este sistema y dejarlo en forma de sistema de ecuaciones para luego representarlo como una matriz donde nuestras variables van a ser los coeficientes del polinomio como tal. Entonces, luego de hacer todas esas derivadas parciales y juntar los términos, hacer los despejes adecuados al final la matriz y el vector nos tienen que quedar de esta manera. Entonces, hay una especie de patrón interesante en esta matriz y es que, bueno, el primero es M, por decirlo así el tamaño de o la cantidad de datos que nosotros estamos introduciendo en este caso hay 5 ese es el elemento 1, 1 y a partir de aquí básicamente es la sumatoria del X y elevado a la cierto exponente entonces y la forma de terminar ese exponente casi que se puede entender de manera mnemotécnica de la siguiente manera para avanzar de aquí a aquí de esta entrada a esta básicamente nos metemos una posición así que el X y aparece a la 1 para llegar en cambio desde aquí hasta acá aparece la sumatoria de los X y sí pero para llegar hasta aquí a este punto tuve que moverme por dos lugares entonces aparece el cuadrado para igual hacia abajo para moverme de esta de esta entrada a esta me moví una posición así que aparece la sumatoria de los X y a la 1 para moverme hasta esta pues me movería en dos posiciones primero aquí y luego este entonces los X y aparecen al cuadrado y así con todos los demás punto es que así en esencia tiene que quedar la matriz A de coeficientes del sistema de ecuaciones la única diferencia de repente que podría haber en el caso de como ustedes lo hayan podido hacer y como lo tengo presentado aquí es posiblemente el orden de las de las filas puesto que al final de cuentas si yo me intercambio dos filas voy a tener el mismo conjunto de solución para mi sistema así que eso no va a afectar entonces si su matriz es exactamente esta pero con diferentes con las filas ordenadas de diferente manera entonces igual está bien y el vector B correspondiente a estas filas pues sería la suma de los Y sub i en esta fila de acá en la segunda fila que correspondiente a esta iría la suma de los Y sub i por los X i y en la última la suma de los Y sub i por los X i al cuadrado esto pues lo podemos traducir a que el sistema en realidad es el siguiente es 5 A sub 0 más la suma de igual 1 hasta 5 por X i esto es A sub 1 más A sub 2 la suma de igual 1 hasta 5 de X sub i cuadrado esto es igual a la suma de igual 1 hasta 5 de los Y sub i esa es nuestra primera ecuación así nos tuvo que haber quedado y pues las demás son bastante similares de hecho tienen exactamente la misma estructura solo que acá va a ir modificándose de esta manera sería A sub 0 la suma de igual 1 hasta 5 de X i aquí va a aparecer al cuadrado aquí va a aparecer a la 3 y aquí va a aparecer X i y el siguiente tiene la misma forma solo que aquí va a aparecer al cuadrado aquí a la 3 aquí a la 4 y aquí al cuadrado este es en esencia el sistema como tuvo que haber quedado lo que nos deja esta matriz de coeficientes y este vector constante entonces ahora vamos a calcular estas matrices y esta matriz y este vector de forma explícita ya no solamente con la fórmula sino toda la matriz como tal y pues para hacer eso vamos a utilizar una tabla de Excel la cual ya la tengo empezada aquí ven que las filas que coloco son todas las que ocupo la suma de mis X i X i cuadrado X i a la 3 X i a la 4 y la suma de los Y sub i los X i por Y sub i los i por los X i al cuadrado y el error en cada nodo entonces aquí ya ingresé los X i los Y sub i y estas que son las sumas estos son los totales totales o las sumas entonces bueno para elevarla al cuadrado aquí es entonces potencia este al cuadrado y lo voy a copiar porque en esencia la forma es la misma pero con a la 3 en la otra ok este es el cuadrado lo extiendo en toda la columna aquí es exactamente igual pero la potencia es a la 3 y extiendo esto por acá nos queda esto aquí es igual solo que la potencia es a la 4 mmm que raro debería estar combatiendo toda la pantalla ok ahora sí gracias por el aviso eh hay ok entonces solo lo vuelvo a hacer no hay problema esto es rápido ok ahora sí debería estar siguiendo el Excel y les decía que ya estaban todas las filas que nosotros nos interesaban las de esta matriz que son las X i están aquí las del vector B que son las estas de aquí están en estas columnas entonces yo ya introduje los valores de los X i y los Y sub i que teníamos de ayer y aquí ya voy poniendo los totales entonces este es simplemente potencia de los X i en este caso elevado al cuadrado y lo coloco en toda la en la columna aquí solamente voy a copiar lo que tengo acá y pegarlo acá y voy a cambiar la potencia porque aquí no es a la 2 es a la 3 aquí hago lo mismo pego la misma fórmula pero modifico aquí el exponente ya no es 2 es 4 y lo voy a extender por todo esto ok ya tengo estas primeras 4 con todo esto es suficiente para formar la matriz i a porque al final de cuentas esta es la suma de los X i esta es la suma de los X i cuadrado y así los demás entonces esto es la multiplicación de los X i por los Y sub i esta es la multiplicación de los Y sub i por X i al cuadrado y el error pues ya lo vamos a calcular puesto que necesitamos saber quiénes son nuestras constantes para poder calcular entonces ya aquí tenemos todas estas cantidades es solo de irlas colocando en la matriz como tal entonces aquí la matriz A ya sin fórmula sino directamente los números sería aquí en la primera entrada era 5 luego en la entrada 1,2 y en la 2,1 va la suma de los X i o sea que va 2.5 2.5 en la entrada 1,2 y en la 2,1 de ahí la suma de los X i al cuadrado que es esta es 1.85 eso si nos fijamos va en la entrada en toda esta antidiagonal entonces es 1.875 en estas tres entradas los X a la 3 1.5625 van en esta en esta y en la última la entrada 3,3 va 1.3828 2.2812 ok de hecho voy a agregar ese 5 porque es el único que queda en realidad ok entonces esta es nuestra matriz A nuestro vector B es este entonces la primera entrada son la suma de los Y sub i 8.768 X i por Y sub i es 5.4514 X i por Y sub i cuadrado es 4.4015 3.75 y bueno entonces con esto lo que nosotros llegamos es a un sistema de la forma AX igual a B donde esto ya esta matriz de aquí esta matriz ya la tenemos y esta matriz X es la matriz de coeficientes del polinomio a 0 a 1 y a 2 entonces antes lo mencioné que el orden de las de las filas es lo único que le podría cambiar en su matriz pero tiene que tener en cuenta que si aquí cambia el orden de las de las filas entonces tiene que cambiar el orden de cómo están colocadas las variables porque si esta fila apareciera de primero entonces el A sub 2 debería aparecer de primero si no le van a quedar los los valores cambiados si no va a quedarle polinomio que mejor se ajusta a los puntos entonces ok ¿qué vamos a hacer aquí? bueno les había comentado de que esta esta matriz siempre era invertible esto bueno si alguien está aquí de matemáticas luego de esta clase se lleva a la clase de álgebra en la numérica y pues ahí se toma más énfasis en eso esto es porque la matriz tiene la propiedad que es ser diagonal dominante se suele decir matriz es diagonal dominante y pues cuando eso sucede siempre tiene una inversa pero bueno el caso es que eso se analizaría después en el caso de análisis numérico pues simplemente nos interesa resolver para X y pues vamos a hacerlo simplemente así la inversa por B no vamos a sacar la inversa de la matriz simplemente vamos a hacer este cálculo de forma numérica y pues lo vamos a hacer con óptimo o matlab entonces solo hay que introducir la matriz la matriz y el vector la matriz A es 5 2.5 y 1.875 perdón aquí sí tengo un problemita es que tengo esto aquí ahora sí A es 5 2.5 1.875 ahora sí siguiente fila 2.5 1.875 y 1.5625 y la última es 8.7 1.875 1.5625 y la última entrada era 1.3828 125 ahí está nuestra matriz A nuestro vector B resultaba ser 8.768 punto y coma siguiente fila 5.4514 siguiente fila 4.4015 3.775 y pues ahora lo que nos interesa es el vector X que es B contraplica A ahí está vamos a hacer vamos a tomar un formato largo para tener más decimales entonces es 0.5217 2026 y siguiente es 0.30 97 75 a ver 45 45 no 45 no ese es 49 y 9 y el último es 0.2464 44 43 y estos son de manera aproximada los coeficientes del polinomio este sería A sub 0 este sería A sub 1 y este sería A sub 2 entonces ¿quién es el polinomio que nos de grado 2 que nos sirve para aproximar aquí? pues resulta 0 vamos a ver sería A sub 0 0.52 1726 más A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado este es nuestro polinomio que nos sirve para aproximar el valor de o no que nos sirve para aproximar la función que mejor la función cuadrática que mejor se ajusta a estos puntos de aquí entonces calculemos el error cuadrático para ver cuánto es el error que estamos cometiendo en la aproximación de los nodos entonces el error cuadrático sería la suma de t igual 1 hasta 5 de los y sub i menos p de x y todo esto al cuadrado entonces vamos a ver primero voy a colocar nuestros constantes acá en Excel ¿dónde está? aquí A 0 A 1 y A 2 es 0.521726 A 1 es 0.309749 y A 2 es 0.246443 ahora el error entonces son los y sub i igual y sub i menos bueno de hecho todo esto va al cuadrado así que primero potencia potencia y ahora aquí va x y perdón y menos y voy a abrir paréntesis para poner el polinomio y adentro va A 0 más A 1 por x y más A 2 por en este caso sería x y al cuadrado entonces otra vez potencia x y al cuadrado cierro la función potencia cierro el paréntesis del polinomio y ya está ya está la resta ahora solo falta elevarla al cuadrado y aquí recuerden que hay que hacer la modificación que en las constantes hay que ponerle los signos de dólar para que no se muevan cuando traslademos esto para abajo y ahí estaría entonces este es el error cuadrático que estamos cometiendo al hacer esta aproximación ven que en los primeros tenemos un error medianamente decente 0. y algo pero a partir de ahí como ya cerca de 1 se va empeorando bastante esto ya va del orden de 3 y esto ya tiene una tendencia a ir incrementando ese error así que esto nos va dando un indicio de que esto no va a ser una muy buena aproximación este polinomio cuadrático nos sirve para valores cercanos a 0 pero no no muy bien para valores más grandes entonces ya lo encontramos hicimos el ejercicio bien pero ahora esto nos deja el reto de cómo podemos realmente aproximar esos puntos o aproximar o mediante alguna función esos puntos de ahí entonces yo les comenté que esto se parecía bastante a una función exponencial porque el valor en 0 me da 1 y el valor en 1 me da un valor muy cercano al número e entonces bueno qué tal si intentamos hacer algún estilo de aproximación mediante mínimos cuadrados a partir de un exponencial entonces en este caso bueno el tema como tal lo que vamos a hacer es una linealización y pues en sí la cuestión consiste en que vamos a que aquí queremos aproximar una función ajustando un conjunto de puntos a la función bueno a una de las dos una de estas dos funciones ok estas dos funciones o las que vamos a hacer son estas esas son las que vamos a trabajar hoy esta no es la única forma en la que podemos utilizar o representar o ajustar datos en una función y bueno lo voy a explicar más en detalle entonces en lugar de ajustar los puntos a un polinomio vamos a ajustarlos a una función como esta a una que tenga la forma de igual a perdón y igual a b por a a la x donde a y b son constantes esa puede ser una posibilidad ajustar ajustar un conjunto de puntos a una exponencial esto se llamaría una si no me equivoco un ajuste de datos exponencial sería esto y sin embargo pues también se puede hacer un ajuste un poquito diferente pero de esta manera esta también es un ajuste exponencial pero en este caso no es con exponenciales sino que la base es en este caso lo que es una base de un exponencial en esencia entonces aquí la única cuestión es que este a no necesariamente tenga que ser un entero es decir esto no necesariamente es un polinomio a pudiese ser un medio y a esto estaríamos ajustándola a una raíz cuadrada entonces a esto me refiero con este tipo de exponencial que aquí a no necesariamente sea un entero así que esto no necesariamente es un polinomio entonces la cuestión es bueno ustedes pueden hacer el mismo procedimiento que hicimos en la clase anterior de definir un error cuadrático sacar derivadas parciales construir ecuaciones normales pero hay un pequeño detalle con este tipo de funciones ya las ecuaciones normales no les van a quedar un sistema de ecuaciones lineales ya les va a quedar un sistema de ecuaciones no lineales que si se quiere resolver a partir de o mediante esa vía habría que aplicarle los métodos que vimos en lo interno parcial que en esencia sería prácticamente el método de disección o el método de Newton o diversos métodos que también hay que algunos no se vieron entonces eso es demasiado trabajo y hay una salida mucho más sencilla y es que si yo vengo y evalúo en ambos lados en la función logaritmo lo que voy a tener es esto voy a tener esto aplicando todas las propiedades del logaritmo aquí quedaría el logaritmo de un producto queda suma de logaritmos y luego logaritmo de una exponencial con base e pues esas propiedades y acá si también hago lo mismo lo que me quedaría es esto entonces aquí aparentemente no he simplificado nada parece que lo complique de hecho pero vamos a hacer un pequeño cambio de variable a esto de aquí vamos a llamarlas una Y así mayúscula con así como con decorado así entonces vean esto es igual a Y más colocamos aquí una B mayúscula más una A mayúscula por una X así mayúscula entonces aquí todos estos dos los estoy considerando como si fuera un solo Y esto de aquí como que fuera una sola constante o sea no me está importando quién es B sino esta constante de aquí aquí pues aquí no hay mucho misterio esta misma constante A esta misma A solo que la puse mayúscula para ajustarlo como todo lo que está aquí y en estos últimos casos ya sea la X o el logaritmo de X dependiendo en qué vamos a llamarlo como una sola X entonces con este cambio vean que pasé mi problema de ajustar los puntos a una función exponencial a ajustar modificaciones de los puntos porque aquí estoy aplicando el logaritmo y aquí también entonces modificaciones de los puntos se lo estoy aplicando los estoy ajustando a una función lineal esto es lo que se conoce como linealización es pasar de una de un problema de mínimos cuadrados de ajuste exponencial a uno de un ajuste lineal a eso llamamos linealización de en este caso entonces cuál sería el procedimiento en este en este tipo de ejercicios pues hacemos las modificaciones de los puntos es decir construimos nuestro nuevo sistema Y igual a T más A X y de este ya tenemos fórmulas de hecho ya sabemos que B en este caso sería bueno de hecho lo tengo acá arriba porque realmente no recuerda en esencia la fórmula pero en este caso B es la variable independiente entonces es esto de aquí ya tenemos la fórmula para eso entonces ok entonces con este nuevo cambio B sería igual a la suma desde igual 1 hasta m voy a suponer que hay m puntos para poder ponerle un número acá de los X mayúscula y en este caso iban al cuadrado si no me equivoco esto por la suma de igual 1 hasta m de los y sub i menos la suma de perdón y aquí estos y sub i no son las minúsculas son las mayúsculas porque ahora lo que estamos linealizando es esto de aquí que son los datos modificados desde 1 hasta m de x mayúscula i por la suma desde igual 1 hasta m de x y mayúscula por y sub i mayúscula y esto va dividido entre m la suma desde igual 1 hasta m de x y al cuadrado menos la suma desde igual 1 hasta m de x y todo esto al cuadrado y en el caso de a pues era algo similar solo que vamos a ver cómo quedaba ok el de a es este ok el de a sería a ver m por la suma desde igual 1 hasta m de x y mayúscula por y sub y mayúscula menos la suma de los x y mayúscula por la suma de los y sub y mayúscula esto es básicamente la misma solución que teníamos pero ahora en lugar de ser los x y y normales son mayúsculas y aquí abajo pues habíamos dicho que era exactamente lo mismo x y al cuadrado entonces vean que si yo conozco mis x y y subí conozco este y modificado y este x modificado eso los conozco así que puedo hacer el mismo procedimiento para encontrar este b mayúscula y este a mayúscula entonces por la forma en la que hicimos el cambio podemos ver de que a minúscula en este caso sería igual a mayúscula también digo en este caso porque si la si ustedes le dan en un ejercicio haga la el ajuste de puntos a una función como esta y le dan otra función diferente que se yo algo como ya igual a seno de de x algo así aquí me lo estoy inventando esto no podría linealizarse pero solo me lo estoy inventando entonces ahí habría que modificar esto de cierta manera utilizando propiedades de funciones conocidas para dejarlo como una función lineal y una vez esté como una función lineal de este tipo aplicarle este método entonces ok aquí el único problema para si fuese este el caso sería en sacar esta v de aquí porque si se fijan lo que hacemos es aislar las constantes eso es lo que hacemos aislarlas de de la función que la parte que tiene x entonces ahí es donde ya estaría más complicado pero vaya si la función fuese algo así se pidiese se pidiese ajustar los puntos una función de esta forma y igual a a por seno de x más b ahí ya se puede hacer en este caso no hay que modificar los y la a que me va a quedar es la misma todo esto me implica modificar los x y mis b tampoco van a ser modificados van a ser los mismos entonces en eso consiste prácticamente la linealización en que si yo tengo aisladas mis dos constantes entonces puedo modificar o considerar los x como valores modificados a partir de la función entonces ejercicio de esto voy a intentar conseguir uno para de repente otra clase porque para hoy solo tengo de estos dos estilos pero la idea se la dejo aquí ya expuesta como debería de ser entonces para culminar el a sería el mismo a porque en la forma en la que nosotros hicimos el cambio siempre era lo mismo y en el caso de b minúscula como teníamos que el logaritmo natural de b era b mayúscula pues hacemos el despeje entonces b es igual a e a la b mayúscula entonces ya tenemos las constantes que queríamos para hacer el ajuste a una función de este tipo o de este entonces eso es más o menos el procedimiento ahora vamos a hacerlo vamos a aplicarlo para resolver un ejercicio y en esencia lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los puntos anteriores y vamos a ajustarlo a una función exponencial entonces los mismos puntos que teníamos antes vamos a ajustarlos ahora a un exponencial ok nos pregunta José Díez que si el x y pueden ser funciones que dependan tanto de x como de y vamos a ver no lo había considerado pero me parece que es factible que pudiesen ser funciones de x y y solo permítanme déjenme ver si al final yo no no hay ningún problema con que este y y este x sean funciones que dependan de ambas de ambas variables de estas x y esta y no veo de momento un problema para el cual pudiese haber algún inconveniente porque al final de cuentas lo que hacemos es tomar datos y modificarlos así que perfectamente podían tomar perfectamente podría estar aquí multiplicado esto por un x y por ejemplo o por un x entonces perfectamente podría estar multiplicado por un x y todo eso se cambiaría por un y entonces sí me parece muy buena la pregunta es un panorama que no habíamos analizado y sí esta y no necesariamente tienen que tener solo los valores y pueden tener alguna x por ahí multiplicándose o sumándose en algún lado eso puede suceder perfectamente y también tiene que salir entonces muy bien y bueno entonces vamos a retomar nuestros puntos nuestros x y nuestros y sub estos eran 0 0.25 0.5 0.75 y 1 y aquí los valores eran 1 2.7183 y los demás eran 0.284 1.284 1.6487 y 2.117 así entonces vamos a ajustar estos puntos a una función de esta forma y vamos a ver pregunta Jairo si solo se podrían apuntar en el primer cuadrante permítame y solo se podrían apuntar en el primer cuadrante porque el logaritmo no define número negativo correcto esa es una buena observación que hay que hacer en estos casos en este primer caso los valores los puntos que estamos considerando solamente pueden estar en los cuadrantes 1 y 2 en este primer caso porque el y tiene que ser positivo y la x puede ser cualquiera pero en el segundo caso que es este de aquí ahí solamente no tomaríamos puntos en el primer cuadrante como menciona Jairo muy bien porque tanto este como este tendrían que ser positivos entonces esta es una muy buena observación en este caso pues en este ejercicio tenemos valores en el primer cuadrante así que perfectamente podemos hacer un ajuste a una función exponencial de este tipo perdón aquí era igual b elevado por y a la a por x entonces hacemos la linealización eso nos deja logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de b más a por x entonces todo esto van a ser nuestro y mayúscula igual a b mayúscula más a mayúscula por x mayúscula ok entonces vamos a ver vamos a estrar aquí nuestra tabla ok entonces vamos a hacerlo aquí abajo ocupo esta columna ocupo esta columna ok ahora necesito modificar mi y porque al final de cuentas estos son los valores iniciales pero mi y mayúscula mi y mayúscula que en este caso en lugar de ponerle y mayúscula quizás sea conveniente mejor poner que es logaritmo natural de los y subí estos van a ser mi y mayúscula estos van a ser mis x mayúscula x entonces ahora voy a ocupar según mi fórmula necesito los x mayúscula al cuadrado los x mayúscula por y por y subí mayúscula y básicamente eso entonces necesito los x y al cuadrado que en este caso pues voy a ponerlo mejor como el x mayúscula y al cuadrado y voy a ocupar mis x mayúscula por mis y mayúscula y el otro es el error entonces vamos a ver solamente ok entonces aquí lo que necesitamos es poner el logaritmo entonces este es log vamos a ver así si está ln como logaritmo natural así que perfecto entonces logaritmo natural de y subí y lo mismo para todas las demás ok ahora aquí estos son los x y al cuadrado o sea mis x mayúscula que son estos al cuadrado entonces es potencia x y al cuadrado esto lo trasladamos aquí entonces ahí están al cuadrado ahora mis x mayúscula son estos por mi y mayúscula que son estos hacemos para todos y ahora ocupamos los totales entonces esto solamente es la suma suma de todo este rango y lo trasladamos la fórmula a todas las columnas y aquí ya lo tenemos ya con esta información ya podemos sacar quién es mi quiénes son las constantes entonces b mayúscula sería según la fórmula que la volví a escribir acá son la suma de los x mayúscula al cuadrado o sea x mayúscula al cuadrado la suma es 1.875 esto va multiplicado por la suma de los y mayúscula o sea estos son los y mayúscula la suma es 2.49 99 74 74 74 menos la suma de los x y mayúscula que es 2.5 por la suma de los x y por y y 1.8449 95 de hecho 87 49 95 y todo esto va dividido entre 5 que es m en este caso por la suma de los x y al cuadrado que es 1.875 menos la suma de los x y al cuadrado entonces vamos a ver 1.875 por 2.49 99 74 menos menos 2.5 por 1.8749 95 esto da negativo 0.00 0 0 sería 36 pero como hay tan pocos decimales de repente no hace daño colocar el 25 que aparece ahí todos modos no hay más y esto va dividido entre esto de acá abajo que es 5 por 1.875 no 875 menos 2.5 al cuadrado que es 3.125 ok y pues es esta división que nos deja entonces esto va dividiendo y arriba va negativo 0.00 0.00 36 25 uy no lo puse lo puse mal puse resta entonces negativo 0.00 0.00 36 25 entre 3.125 entonces 0.00 0.00 116 eso es casi que 0 básicamente pero y para mantener la fidelidad de los datos pues no hacemos redondeos tan bruscos entonces esto es nuestra B y ahora nuestra A mayúscula pues sería según la fórmula 5 por los x y por y sub o sea 5 por esto eran 1.84 1.87 49 95 menos los x y 2.5 por los y sub mayúscula que eran el 2.49 99 74 y abajo ha dividido entre lo mismo 5 1.875 menos 2.5 al cuadrado abajo ya sabemos que da 3.125 que por cierto lo quiero volver a revisar porque no sé si lo lo coloqué bien 5 por 1.875 menos 2.5 al cuadrado si si está bien ok arriba sería 5 por 1.87 49 95 menos 2.5 por 2.49 99 74 entonces esto es 3.125 04 ven que muy parecidos al hacer esta división A nos queda 1.00000 128 entonces aquí no nos perdamos con lo que teníamos verdad esta B mayúscula en realidad es logaritmo de B eso significa que B e igual a E elevado al negativo 0.00 0.00000 116 y esto que es aproximadamente igual ¿dónde está E? aquí este elevado a la no negativo 0 no bueno es 0.00000 116 negativo cierro paréntesis y vean esto es 0.99 99 88 y al final de cuentas nuestra A era exactamente la misma entonces es 1.00000 128 entonces significa que nuestro ajuste de datos o estamos diciendo que los datos se ajustan a esta función y igual a B 0.99 99 99 88 por E elevado a 1.00000 128 X que como ustedes podrán notar si disminuimos un poquito nuestro grado de precisión entonces este es prácticamente E a la X este es prácticamente 1 esto es prácticamente 1 también pero bueno esta sería la respuesta adecuada solamente analizándolo un poco vemos que esto es prácticamente E a la X que es lo que vemos nuestra suposición inicial lo que le había dicho que esto se parecía a E a la X pues aquí prácticamente lo venimos a confirmar que las diferencias que ocurren son prácticamente debidas a cuestiones de errores de medición o a la poca precisión de datos porque solo tenemos cuatro decimales de repente si uno también entonces lo último que vamos a hacer antes de cerrar es calcular el error que sería vamos a ver un error cuadrático así que es potencia potencia y cuál es el número pues el número es el Y sub B pero de hecho esos no son los Y sub B son los Y sub B normales aquí porque aquí ya no están ah por cierto antes de colocar esto me hace falta colocar los valores de A y B A y B A nos quedó 1.00000118 y B 0.999988 ahora sí esto es potencia y el número es los Y sub normales menos B multiplicado por E que es E elevado a la y aquí es A por X Y normales o sea estos y aquí le voy a poner los signos de dólar para que no se muevan a las constantes están en B45 y B46 entonces esto lo trasladamos por acá y vean el error total en los nodos para aproximar esto es del orden de es del orden de 10 a la menos 10 eso significa que para la precisión de 6 decimales que es la usual eso es prácticamente cero eso es prácticamente algo que caja de manera exacta y pues para fines quizás un poco más rigurosos hay un pequeño porcentaje de error debido a lo que les comentaba probablemente errores de medición y el hecho de que los datos tienen solo cuatro decimales acá entonces seguramente se deba a ese tipo de cosas pero por lo demás es una muy buena aproximación mucho mejor comparada con la cuadrática que hicimos al principio entonces bueno el caso es que si la función la queremos ajustar a una función de este tipo así lo haríamos básicamente consiste en llevarlo a una función lineal con datos modificados lo único que hay que recordar es que si hacemos estos cambios de variable para las constantes hay que devolverlos entonces no sé si hay alguna pregunta que haya quedado de este procedimiento ok entonces creo que estamos bien así que vamos a quedar hasta aquí seguiríamos entonces creo que el lunes porque si necesitamos todo claro entonces lo que entonces seguiríamos hasta lunes este fin de semana les voy a dejar un archivo explicando más que más que todo cómo vamos a desarrollar la cuestión del proyecto en el calendario está agendado que el domingo sea la presentación del primer avance entonces lo que decidí es que este día les voy a subir como tal qué va a ser el proyecto luego aquí en el avance 2 les van a presentar el avance que han hecho y ya luego lo vamos a presentar en los días que están aquí calendarizados entonces como al final de cuenta los avances no tenían un puntaje establecido entonces por eso decidí en este caso hacerlo así entonces el domingo les voy a estar subiendo qué vamos a hacer de proyecto que se va a hacer de proyecto para que el día del avance 2 se presente el único avance que se va a presentar antes de de la defensa como tal ahora eso no significa que solo este día pueden hacer preguntas esto significa que ustedes pueden venir y cualquier día de todos estos en los que ustedes tengan alguna duda de algo relacionado con el proyecto pueden hacer la consulta y pues yo le voy a responder en el menor tiempo posible esto solamente es la presentación de avance para llevar un seguimiento de que están trabajando y no se está acumulando todo para el final entonces también ya que estoy aquí pues les comento que el foro pronto lo voy a estar habilitando en cuanto tenga todos los ejercicios para colocarlos y la prueba va a ser la próxima semana si no me equivoco llegaría hasta esta parte de aquí de método de mínimos cuadrados todo esto de estas dos semanas es lo que vendría en la prueba si no me equivoco la parte de derivación integración numérica esa no entraría en la prueba solo para el examen entonces bueno espero que ya aclaré más que todo el panorama de lo que resta del parcial entonces vamos a quedar aquí y vemos el lunes gracias 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 feliz tarde feliz semana feliz fin de semana y todo